Hola, soy Álvaro Valiente y soy fotógrafo especializado en fotografía de naturaleza y hoy os voy a hablar de los do's y los don'ts a la hora de capturar este tipo de fotos. Aprovechar los mejores momentos del día. En la manecera y atardecer serán vuestros mejores aliados para obtener las mejores condiciones de luz. No seáis impacientes, la naturaleza sigue su propio curso. Las mejores fotos requieren tiempo y esfuerzo. Dedicad tiempo a conocer vuestro equipo para sacarle el mejor partido. No esperéis las mejores condiciones climatológicas siempre. Muchas veces tendréis que adaptaros. Mi vida de fotógrafo podría resumirse en este punto. Experimentad si podéis con distintos objetivos. No os quedéis con un único punto de vista. Podéis expresar un contexto distinto en cada foto jugando con las distancias focales. No os quedéis en un solo sitio. Explorad a vuestro alrededor. No os conforméis con una sola perspectiva. Tenéis millones de posibilidades. Espero que estos consejos os hayan sido útiles. No os olvidéis de seguir a Domestika en las redes sociales. Y si queréis saber más sobre fotografía de naturaleza, no os perdáis mi curso online en Domestika. 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 No os perdáis mi curso online en Domestika.